Buenas a todos, me llamo Rami y bienvenidos a otro vídeo. Esa vez os traigo un vídeo donde os hablaré sobre la granada localizadora. Una granada que depende de donde la tiremos, pues creará un área y si el enemigo entra en ese área, pues lo marcaremos y podremos verle a través de las paredes. Aquí un ejemplo, ahora lanzo la granada y gracias a ella veo que a la derecha hay dos enemigos y directamente voy hacia ellos ya que puedo hacerle una patada como veis, consigo matar a uno y consigo matar al otro. Obviamente hay que tener un poco de suerte para que te salga esta jugada, pero yo quiero que os quedéis con que gracias a la granada localizadora localicé a dos enemigos y fui directamente hacia ellos porque vi, gracias a la localizadora, de que no se iban a esperar esa jugada. Así que bueno, gracias a la localizadora resultó terminar en una gran jugada por parte mía. En este ejemplo vuelvo a lanzar una granada localizadora, veamos a un enemigo y a un segundo arriba, bueno, matamos al primero y aunque hay mucho humo no nos impide el ver al segundo enemigo gracias a la granada localizadora. Ya puede haber muchísimo humo, ya puede haber paredes, pero que si está dentro del área de la granada localizadora le seguiremos viendo. En esta partida escuché unos pasos, así que lo que decidí fue lanzar una granada localizadora para ver si había alguien y efectivamente había una persona allí escondida, así que decidí ir a por él, le disparé uno o dos y ahora un tercero con la nacher y al final le maté con la pistola. La verdad es que es muy útil, en este ejemplo os enseñaré el alcance que tiene la granada y el sonido que hace al localizar a un enemigo. Ahí exactamente lo localicé y francamente no lo vi, simplemente lo escuché y gracias al escucharlo pues ya giré la cámara y vi al enemigo. Si somos del equipo azul, pues básicamente el área de la granada localizadora será azul y al enemigo pues se marcará, pues si es el equipo rojo, pues del equipo rojo, ahí lo veis. Y decir que gracias a la granada, pues si lo mata un aliado, pues nos da 50 puntos de ayuda. Y si marcásemos al enemigo con el joystick en vez de una localizadora y lo matase un aliado, nos darían 30 puntos de ayuda. Decir de que esta granada no la veo ni muy buena ni muy mala, para mí es normal, tirando a buena, pues porque además de ayudarnos a nosotros mismos, también ayuda a nuestro equipo. Y por último decir, el máximo de granadas localizadoras que podremos portar en el inventario serán un total de 4 granadas localizadoras. Y nada gente, gracias por verme, ahí está la granada localizadora, comentad sobre ella que os parece y nos vemos en otro vídeo.